¡Hola amigos! Estamos aquí una vez más para presentar el Hey Ho Massacre. Todos los martes a partir de las 7 de la tarde los esperamos a todos aquí en Hey Ho Bar. Aquí estoy con mi monopatía, ansioso y atento, aquí estoy con mi edad o destreza deshecho, aquí estoy loco y imagino cantidad. Y tengo hoy que no, no voy a escanear las aguas. ¡Ya! ¡De nuevo voy a asustar! ¡Ah! ¡Para así! ¡Para estar! ¡Para estar! ¡Para estar! A esas familias bonitas Y quiero pasar hasta el pan de manos Y me recreo aprendándolas Y no se ven a la velocidad De nuevo vuelves atrás Para decir ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Y me he vuelto de hambre He nadado En un río de asco Me he ahogado No quiero hablar Ni tampoco leír No quiero jodar Ni tampoco poder Solo quiero Estar encima de él No quiero joder Lo siento Si mi amor No quiero hablar No quiero joder ¡Suscríbete al canal!